Daniel Jiménez, suena Facundo Quirogas. De aquel poeta, quemando en Plaza España su tristeza, para entregarle una alegría al corazón. Yo cultivé una rosa en su memoria, cruzando el meridiano del silencio, dejando el corazón sobre las aguas, llevando la tristeza de mi pueblo. Ahí va con su dolor Nocao González, pidiéndole al señor de los villeros. La casa sigue siendo un campanario, la cama sigue siendo un jazminero. La casa sigue siendo un campanario, la cama sigue siendo un jazminero.